Esto no va a acabar. Segurte. Vamos a ver. Venga. Venga. No ha sido derrotado y la relación se ha estudiado. Dicen que a todo... Solo le interesan dos cosas. La plata blanda y el sexo. Si no podemos fiarnos de ella, ¿de qué sí? Sí. ¿Cómo te dejas caer por mi campamento un día como este? Me parece que ya lo sabes. Sí. Las pavesas en el aire os delatan. Pero aquí estáis, hablando conmigo mientras el rey Burgred sigue huido. ¿Y tú quién eres, Ricura? ¿Por qué no te sientas en mi regazo? Mi nombre es Eivor o Matalobos. Vuelve a llamarme Ricura y Terrajo. Vamos. Pareces demasiado espabilada como para correr aventuras con los hijos de Ragnar. Si quieres ganar plata, tengo hueco para ti. Necesitamos tu ayuda, no tus halagos. ¿Dónde está el rey Burgred? Eso quieres saber. ¿Qué te hace pensar que tengo la menor idea? Encontramos cartas y papeles de vuestros negocios. Os conocéis muy bien. ¿Qué puedo argumentar? El rey paga bien mis servicios. Ojalá pudiera decir lo mismo de los lelos de los hijos de Ragnar. Ahora estás negociando conmigo y me vas a decir todo lo que sepas. Tú pones el precio. Muy bien. No me vendría mal otra vaca. Tú podrías pagármela. ¿Crees que Sheolfe estará satisfecho de tu comportamiento cuando llegue al trono? ¿De esta intromisión y de tu recelo? Confórmate con la mitad y puede que la primera orden de Sheolfe no sea tu cabeza en una bandeja. Tienes arrojo. Suéltalo todo. Burgred me pagó para alejar a los hijos de Ragnar de dos zonas. Leicester y el fuerte de Tempelborg. Y fue generoso. Yo que vosotros empezaría por esos dos sitios. Eso es lo que sé, ni más ni menos. Hemos terminado. Leicester y el fuerte de Tempelborg. ¿Conoces esos lugares? Yo no, pero seguro que los hermanos sí. Iré a informarlos. No pierdas mucho tiempo por aquí. Tenemos un rey que atrapar. Este, por donde has venido. Vale. No pierdas mucho tiempo. Vale. Vale. Sigurd nos trajo las nuevas. Bien hecho. Leister y el fuerte de Templeborg. ¿Qué sabéis de esos lugares? Leister es un pueblo grande. Y Templeborg, un viejo fuerte militar. Poco más. Burgred estará en uno de esos dos sitios. Hay que buscar en ambos y pronto. ¿Y Tonna? Burgred ofrece plata a cambio de información sobre nosotros. Así que me apuesto el sudor de mis pelotas a que ya lo ha avisado. De eso me encargaré yo. Drengeir, hay que ponerse en marcha. Yo asaltaré la fortaleza de Templeborg. Y yo iré contigo, Sigurd. Entonces me ocupo yo de Leister. Al cuerno, me he quedado solo. Llévate a un amigo, hermano. No sé si Eivor se dejaría llamar eso. Id saliendo. Os alcanzaré a todos muy pronto. Los rumores de Leicester o las murallas. 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 Tengo que viajar rápido. Tengo que viajar rápido. No hay que ir. 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 Venga hombre... No hay que ir. Venga hombre... ¡Suscríbete al canal! Está arriba en la torre. 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 La llave. Aquí están los baños. Tengo que buscar la entrada. 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 Tengo que buscar pistas. Tengo que buscar la entrada. Estos pistas. Tengo que buscar la entrada. 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 ¡Ahora estoy listo! ¡Ahora estoy listo! ¡Ahora estoy listo! ¡Demasiado fácil! ¡Te aplastaré el cráneo! ¡Cobarde! ¡No te llevarás! ¡No! 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 ¡Cuidado, muchacho! Hasta que tu padre no porte la corona. Eres enemigo de Mercia, no su campeón. ¿Lo entiendes? Lo entiendo. ¡No! 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 ¡No hay cadáveres que saquear! Lady Etelsguita se encuentra en Templeburg. Voy a averiguar lo que sabe. ¡Cuidado, testimony! ¡No hay cadáveres que ha creado! ¡Ah! ¡Cogerlo todo! ¡Que esta gente vea la masacre que le espera a su reino! ¡Que esta gente vea la masacre que le espera a su reino! ¡Que esta gente vea la masacre que le espera a su reino! Eso depende de lo que pase aquí. ¡Eivor! ¡Estás aquí! ¿Y estos prisioneros? De la fortaleza. Estaban patrullando. Ha encantado. Están protegiendo a su reina, Etelsuita. Burgred no está aquí. Se deben haber separado tras Tanworth. Eso me dijo Seolbert en Leicester. ¿Seolbert? ¿Qué estaba haciendo allí? ¡Iivor! Es una historia muy larga, pero está bien. Le dije que se fuese a Repton. ¿Cuál es el plan? No tardarán en venir en busca de estos hombres. Tenemos que entrar y encontrar a Etelsuita. Capturar a la reina para dar con el rey. Podría funcionar. Solo hay una manera de averiguarlo. A ver si consigues sacarles algo más. Eivor y yo iremos a por Etelsuita. Que Odí nos acompañe. Enfréntate a Lady Etelsuita. Los sajones opondrán resistencia en la entrada principal. Podríamos buscar una forma discreta de entrar o usar tu tracar. Sea como sea, estoy a tu lado. ¡Ah, Eivor! ¡He soñado con este día! Está refugiada. Un momento. Casi vamos en silencio. Nado en busca de un rey. Con la vida vikinga. Junto a ti. Junto a nuestros hermanos y hermanas. Conquistar nuevas tierras. Forjar amistades duraderas. Y si tengo que perseguir a una coparreca por tierras descondidas, lo haré. Estoy justo donde quiero estar. Yo también, hermano. Yo también, hermano. No deberían verme en esta zona. Estoy aquí. E. Tsk. T- Tsk. Hay. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 No, no lo sé. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! 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 Lady Ethelsuita, no tenéis muy buen aspecto. Dios te arrancará el alma, si es que puede encontrarla. No está mal, Eibor. La poesía se le da tan bien como a ti. ¿Dónde está Catelyn? ¿Qué habéis hecho con ella? ¿Os referís a vuestra sirvienta? La que vestía como una noble está encadenada junto a las otras. Las llevaré a Tangworth. A ver qué nos cuentan. ¡Cómo le hagáis un solo arañazo! Voy a informar a Shew. Quizá tenga alguna idea para hacerla hablar. Te veré allí. Sigurd, ¿qué pasa con estos prisioneros? Ya tenemos lo que queríamos. Deja que se vayan. Suerte tengo de contar contigo. Gracias. Ok, chicos. Pues hasta aquí que se hace muy largo el vídeo, ¿vale? Luego más. Gracias. Gracias.